Muy buenas tardes para todos, comenzamos con las novedades del deporte, hablamos del torneo intermedio. Nacional campeón en el centenario venció por penales a Peñarol 8 a 7, tras igualar 1 a 1 en el partido y se consagró, como decíamos, campeón del torneo intermedio. El equipo tricolor formó con Luis Mejía en el arco, Leandro Lozano, Juan Manuel Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Baez, Cristian Oliva, Lucas Zanabria, Antonio Galeano, Alexis Castro, Diego Zavala y Federico Santander los 11 de Martir Lazarte. Por su parte, Peñarol formó con Washington Agarra en el arco, Pedro Milans, Leandro Coelho, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Oliveira, Damián García, Javier Méndez, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Lucas Hernández y Maximiliano Silvera los 11 de Diego Aguirre, donde comenzó ganando Peñarol con un golazo de tiro libre al minuto número 33 por intermedio de Leo Fernández. Y allí, lo que era la apertura del marcador, en el segundo tiempo, el minuto número 79, Gonzalo Petit, el juvenil, también en un golazo, marca lo que era el empate. Iba a todos los penales y allí, como decíamos, en una larga definición desde los 11 pasos, Nacional derrotó a Peñarol 8 a 7. En el trámite del partido fue realmente un tiempo para cada uno, mejor Peñarol en el primer tiempo, luego en el segundo mejoró Nacional y tuvo sus situaciones, ya Peñarol no tenía lo que eran las llegadas y lo empató de forma merecida al equipo tricolor. Y allí fue como se desencadenó el final en los penales, donde Nacional se consagró campeón del torneo intermedio, quinto intermedio para el equipo tricolor. Recordemos que se nos viene lo que es la primera etapa del torneo clausura que comienza el próximo viernes 9 de agosto con Peñarol enfrentando a Cerro Largo a partir de la hora 20 en el campeón del siglo. El sábado 10, Liverpool ante Racing a partir de la hora 12.30 en Belvedere, River Plate Nacional a partir de la hora 15.30 en el Parque Saroldi. Boston River ante Deportivo Maldonado a partir de la hora 18 en el Campeones Olímpicos de la Ciudad de Florida. El domingo 11 de agosto, Progreso con Miramar Misiones a partir de la hora 10 en el Parque Paladino, Wanders ante Cerro a la hora 13 en el Parque Viera, Danubio Fénix a partir de la hora 15.30 en el Mariam Michez de Lazaroff. Y cerrando la etapa, Defensor Sporting ante Rampla Juniors a la hora 18 en el Estadio Francine. Y allí el detalle de la primera fecha del torneo clausura. Hablamos de la Liga Profesional de Ascenso, finalizó la primera rueda. Repasamos los resultados de la fecha número 13, donde Oriental le ganó a Plaza Colonia 1 a 0. Colón le ganó a La Luz 1 a 0. Cerrito derrotó a Tocuar en Bo 2 a 0. Atenas le ganó a Sudamérica 1 a 0. Uruguay-Montevideo derrotó a Albion 2 a 0. Juventud de las Piedras le ganó a Cooper 3 a 1. Y Rentistas y Montevideo City Torque empataron 0 a 0. La tabla anual indica que primero está Montevideo City Torque con 36 unidades. El escolta Juventud de las Piedras con 34. Uruguay-Montevideo 30 al igual que Plaza Colonia. 29 para Oriental, 27 Albion. 26 Colón, Rentistas y Cerrito. 23 para Tacuarembó, 20 para La Luz y Sudamérica. 18 para Cooper y Atenas. En la tabla del descenso, Sudamérica es el equipo más complicado. Tiene 0.901. Lo sigue Cooper con 0.947. Después La Luz tiene 1.052 y Atenas 1.137. Allí los equipos que están en las peores situaciones en el descenso. Cambiamos de tema, hablamos de la Liga Departamental de Caneones. Se disputó lo que es la segunda fecha. Estos fueron resultados el pasado sábado. Aguas Corrientes le ganó a Cerrillos dos tantos contra uno. Encuentro disputado en el Parque Jorge Lemir. En los encuentros del domingo, Liverpool y Libertad empataron 1 a 1. Partido que se desjugó en el Martínez Monegal de Caneones. Wanders goleó a Villanelli 4 a 0. Encuentro que se disputó en el Parque Marcelino Briano. Defensor de Atlanta le ganó a Juventud Melilla 1 a 0. Encuentro que fue disputado en el Parque Vicente Recaño. Y recordemos que el miércoles se complementa la fecha con Juanico ante Darling. En el estadio Gloria de un Pueblo. La tabla indica que Wanders es el líder con 6 unidades. Liverpool 4, Juanico, Aguas Corrientes, Defensor Atlanta y Villanelli. Tienen 3, Libertad 1, últimos, Darling y Juventud Melilla sin unidades. Allí lo que es la segunda fecha de la Liga Departamental Caneones en mayores. Donde se complementa el próximo miércoles con el encuentro entre Juanico y Darling. Cambiamos de tema, hablamos del fútbol del interior. Porque hubo actividad y estos fueron los resultados. Por la Copa B semifinal Ida fue empate 3 a 3 entre Quilmes de Florida y Punta del Este. Por la Copa A, Serie J, Barracas de Dolores le ganó Arsenal de Salto 4 a 2. La tabla indica que Ferrocarril tiene 10 puntos, está clasificado Arsenal 4 y Barracas 3. Este último perdió la categoría. Por la Copa A, Serie K, Estudiantil de Paisandú cayó con Universitario de Salto 1 a 0. La tabla indica que Estudiantil tiene 7 puntos, está clasificado Universitario 6, está clasificado y Huracán de Paisandú 4 perdió la categoría. Por la Copa A, Serie L, Juanico de Canerones cayó con Río Negro de San José 2 tantos contra 1. Las ubicaciones indica que Río Negro se clasificó con 8 puntos, Juanico tiene 5 y Bristol de Mercedes 2. Este último perdió la categoría. Copa A, Serie M, Atlético de Florida y Porongos de Flores empataron 1 a 1. Las ubicaciones, Atlético de Florida tiene 6, está clasificado, Porongos 6, está clasificado y Litoral 2 perdió la categoría. Copa A, Serie N, Piriápolis le ganó a Ferrocarrilero en Palme Olmos 3 a 1. La tabla indica que San Carlos tiene 8, está clasificado, Piriápolis 5 y Ferrocarrilero 2, este último perdió la categoría. Copa A, Serie O, Melos Wanders le ganó a La Valleja de Minas 3 a 0. Las ubicaciones, Melos Wanders tiene 6, está clasificado, Libertad de San Carlos 6 y La Valleja 6, este último perdió la categoría. Copa A, cuartos de final, Ferrocarril de Salto se enfrenta a Universitario de Salto, Río Negro de San José con Porongos de Flores, Melos Wanders con Estudiantil de Paisandú y San Carlos con Atlético de Florida. Copa A, reitero, Ferrocarril de Salto va con Universitario de Salto, Río Negro de San José con Porongos de Flores, Melos Wanders con Estudiantil de Paisandú y San Carlos ante Atlético de Florida. Por la Copa A, repechaje para mantener la categoría Libertad de San Carlos con Arsenal de Salto y Juanico de Canerones ante Piriápolis, esto por el repechaje. En cuarto de final, Copa A, definen de local Ferro, Río Negro, San Carlos y Estudiantil en el repechaje Libertad y Juanico. Allí las novedades del fútbol del interior. Y cerrando las novedades del deporte, nos vamos con los Juegos Olímpicos. Emiliano Laza tuvo su debut en Francia y quedó a 3 centímetros de clasificar a la final, ubicándose en el puesto número 13 de la general. Además, Lola Moreira se ubicó en el puesto número 21 en la general. Como decíamos, el uruguayo Emiliano Laza en salto largo hizo su tercera participación de los Juegos Olímpicos y estuvo a 3 centímetros de meterse en la final por medallas. En este deporte clasifican a la instancia final los 12 mejores y Laza se ubicó decimotercero en la general con su mejor marca de 7,87 metros en el primer intento, 7,58 en el segundo y 7,70 en el tercero para finalizar su actuación en Francia. Fueron 31 los participantes en esta prueba y Laza al igualar que las anteriores participaciones de los Juegos Olímpicos volvió a meterse entre los 15 mejores, recordando que en Río de Janeiro 2016 sí logró competir en la final donde quedó sexto y en Tokio 2020 también quedó en la ubicación número 13 a un solo centímetro de clasificar. Por su parte Lola Moreira en el puesto número 21 de la general tras finalizar novena en la séptima regata y 28 a la octava la velarista uruguaya se ubicó en la posición 21 de la general la categoría de vela a una regata de la Medan Race. La competencia está difícil para la uruguaya también se dio su participación con lo que es Erick Fagundes en ciclismo, el ciclista uruguayo culminó su participación en los Juegos Olímpicos luego de finalizar en la posición número 55 en la prueba de 273 kilómetros en ciclismo de ruta. Tras una durísima carrera Erick Fagundes logró pasar por la línea de llegada a los 6'28'31 fue una competencia muy degastante que duró más de 6 horas y tuvo la participación de 90 de los mejores ciclistas del planeta. Reitero Erick Fagundes terminó en el puesto número 55 dando su cierre en los Juegos Olímpicos. Y también en tenis remarcamos lo que es lo de Djokovic que es leyenda, el serbio conquistó la medalla de oro olímpica, el único título que le faltaba al palmarés del tenista más grande de la historia. El serbio se quedó con la precia dorada tras vencer al español 7'6 y 7'6 allí venciendo a Alcaraz. Con más novedades del deporte, nos recontramos el próximo miércoles, será hasta entonces.